Durante la Feria Gastronómica Mistura 2016, los reconocidos chefs mexicanos Alan Sánchez y Daniel Hilario, especialistas en comida de Puebla y Guerrero, trabajaron junto a 60 alumnos de la Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía de la UCIL, en la preparación de alimentos y servicio en el pabellón Viva México. Yo creo que en esta mistura hay dos cosas muy importantes. Primero, batir los récords de asistencia y la meta es llegar a medio millón de degustadores visitantes. Y lo segundo es promover la comida saludable. Con estas palabras, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, inauguró la novena Feria Gastronómica Internacional de Lima Mistura 2016, evento en el que por primera vez participan países invitados. México, un país portador de una cultura milenaria, se hizo presente gracias a la realización de Viva México en el Perú y al apoyo de la Universidad Sainacio de Loyola. Bueno, una iniciativa maravillosa de Viva México, liderado por Ingrid y Rivarren. Y es una gran experiencia tanto para los alumnos de la Universidad de la Escuela de Gastronomía, como la del Instituto de Emprendedores. Lo que tenemos que ver es cuáles puentes se pueden construir entre la gastronomía peruana y la gastronomía mexicana. ¿En qué va a consistir la participación de los alumnos en el Viva México? Fundamentalmente han empezado asistiendo a los chefs en los días de pre-preparación de alimentos en la misma universidad, haciendo todos los preparativos para que hoy y los 10 días que tenemos por delante tengan producción suficiente para abastecer al público. Y también en atención al público aquí mismo en el estado. Los chefs mexicanos Alan Sánchez y Daniel Hilario, quienes representan a los estados de Puebla y Guerrero respectivamente, hablaron de los diferentes platos aztecas que ofrecen en esta feria. Además del gran apoyo que reciben por parte de los alumnos de Lucil. Podemos ver platos típicos de la cocina poblana. Hemos tenido muy buena apertura de parte de la universidad. La verdad, los alumnos muy preparados y las instalaciones de primer mundo. En el estado de Guerrero hemos dedicado un día exclusivo para el pozole. Y tenemos diferentes variedades. Este es el más típico, el pozole blanco. Pero tenemos el verde, tenemos el rojo y tenemos uno para la costa. Tenemos uno de mariscos también. Bueno, los chicos de Lucil, la verdad que son unos chicos que tienen toda la energía. Tienen mucha disposición, que eso es muy importante dentro de esta carrera. Tienen mucha muy buena actitud y tienen tantas ganas de aprender. Por otro lado, la alumna Wendy Mariños, del Instituto de Emprendedores Susil, contó su experiencia de compartir con los chefs mexicanos y resaltó la oportunidad de aprender de la gastronomía azteca. Para mí es un halago estar junto a ella. Aparte, la comida mexicana es una comida milenaria, al igual que la comida de Perú. Me parece muy gratamente para mí compartir con ellas también sus conocimientos que me traspasen a mí. Para mí es una gran experiencia.